Hola, soy Isaior Melas, también conocido como escuma marina, soy ilustrador y en este vídeo te voy a enseñar a hacer una ilustración como esta. La acuarela es una de mis técnicas favoritas y me encanta pintar motivos botánicos con ella. Llevo ya un par de años impartiendo talleres sobre esta y pues en este vídeo te voy a enseñar a aplicarla. Para empezar a bocetar vamos a necesitar hojas blancas, lápiz y goma. Para pintar vamos a necesitar papel para acuarela, nuestras acuarelas, un godete, pinceles de cualquier tipo, un botecito de plástico o de cristal y papel absorbente, pueden ser toallas, zanitas, servilletas o un trapo de cocina. Vamos a empezar definiendo la forma de nuestra composición. En este caso vamos a hacer un triángulo. Después vamos a colocar figuras geométricas donde van a ir nuestros elementos principales. Yo voy a poner aquí uno, un círculo, que va a simular un cactus que son los de bolita y aquí voy a hacer un rectángulo, que va a ser uno de los cactus que son un poquito más alargados. Y después de aquí podemos definir ya la forma de nuestra maceta, que en este caso yo quiero que sea como las convencionales, que va a ser algo como esto. Esto es completamente libre, pueden escoger una forma diferente de maceta. Vamos a comenzar transfiriendo este boceto en nuestro papel para acuarela. Así que comenzamos nuevamente trazando nuestro triángulo inicial, la parte de nuestra maceta, nuestro cactus de bolita y nuestro rectángulo para nuestro cactus más alargado. Ahora no vamos a trazar las plantas que están atrás. Ya que tenemos esto, si recordamos, vamos a definir nuestras formas. Recuerden que todo tiene que ser bastante tenue y sutil. Ya que estemos trazándolo, es por eso que hicimos un boceto previo antes, para aquí poder rayar y borrar lo necesario y aquí ya tener esta referencia inmediata y podamos pasarlo mucho más fácil. Y ya que tenemos esto definido, ahora sí, con nuestra goma vamos a borrar todo el exceso de las líneas auxiliares. ¿Cuáles son las líneas auxiliares? Son el triángulo que hicimos, el rectángulo, un poquito la forma de la maceta. Vamos a borrarlas con mucha suavidad y con forma circular a la hora de borrar con la goma. Ya que tenemos esto, ahora para que no se nos note tanto el lápiz, vamos a ocupar la goma y vamos a darle pequeños golpecitos a donde pintamos con el lápiz. Ahora sí, ocupando nuestros pinceles y teniendo nuestro papel a la mano, vamos a comenzar a pintar. Vamos a comenzar preparando nuestros colores. Es muy importante no tomarla de aquí y directamente pintar porque no tenemos el control de la intensidad del color que vamos a poner. ¿Cómo tomamos nuestras acuarelas? Vamos a humedecer nuestro pincel en nuestra agua limpia y vamos a tomar el color con el que vamos a empezar. En este caso vamos a empezar pintando los cactus, por lo cual vamos a escoger un verde que sea un poquito más amarillento. Yo voy a escoger este que está aquí. Entonces humedezco mi pincel, se lo pongo a mi acuarela y empiezo a raspar nuestra pastilla. Ahora para saber si este va a ser nuestro color correcto, vamos a probarlo en una esquina de nuestra hoja. Recomiendo que sean las esquinas superiores porque ya no pasamos nuestras manos. Entonces con este color voy a pintar el cactus, bueno, los dos cactus. Vamos a tomar mucha acuarela y se la vamos a poner. Aquí tengo bastante. Entonces con este nada más voy a empezar a mover la gota de agua. Esto va a evitar que se seque la acuarela y que se hagan mis marcas de las pinceladas. Y listo, ya tendremos nuestro cactus de bolita. Ahora vamos con nuestro cactus que está acá. Y listo, ya tenemos nuestros cactus pintados. Ahora hay que esperar a que esto seque para ponerle una segunda capa. ¿Cómo vamos a tener esa segunda capa? Vamos a preparar el siguiente color. Ahora a este verde vamos a transformarlo y hacerlo un poco más oscuro. Este verde va a servir para este cactus, pero yo quiero que el verde para este sea completamente diferente. Entonces voy a preparar uno nuevo. Si ustedes han visto algo de teoría del color, vamos a ocuparla. El amarillo y el azul generan colores verdes. Ahora fíjense la diferencia de un verde y el otro verde. Bueno, ya que está completamente seca esta parte, vamos a continuar con los colores que tenemos de este lado. Quedamos que este lo vamos a ocupar para este cactus. Vamos a hacer como pequeñas rodajas. Hay que tener mucho cuidado de que esto no parezca una sandía. Entonces yo voy a hacer aquí una primera rodaja, voy a hacer otra de este lado, pero aquí es donde les digo que este espacio que estoy dejando no tiene que ser muy grande. Y pues de esta manera voy a pintar varias. Vamos a continuar ahora con nuestro cactus un poco más alargado. Para ese quedamos que vamos a ocupar este color. Vamos a hacer un proceso bastante similar. Y así quedarían nuestros cactus. Todavía no los terminamos, pero vamos a empezar a preparar el color de nuestra maceta. Y a este café yo le voy a poner un poco de rojo para hacerlo algo rojizo. Vamos a continuar ahora sí pintando nuestra maceta. Y así quedaría nuestra maceta. Vamos a esperar hasta que esto seque, pero mientras vamos a hacer que este color sea un poco más oscuro. Y voy a preparar un poquito de azul oscuro también. Este azul me va a servir para hacer sombras. Y en lo que también se seca nuestra maceta, vamos a empezar a hacer los colores de nuestras plantas que van a ir atrás. Aquí vamos a hacer un pequeño degradado. ¿Cómo se hacen los degradados? Se hacen colocando el color y posteriormente colocándole agua limpia para que el color se degrade y se haga más claro. Ahora también llevaría un degradado en la parte de aquí arriba. Vamos a empezar a sombrar también a nuestros cactus. ¿Con qué color vamos a sombrar? Con el azul que hicimos hace rato. Es este que está aquí. Si lo recuerdan, este que tenemos aquí. Vamos a tomar un poco de ese azul y nuestra sombra iría en la parte de aquí. Tengan cuidado con este color porque este color ya es un poquito más intenso y las sombras se notan mucho más. ¿Ya se dieron cuenta cómo cambió completamente en cuanto puse el color? Y listo. Ya están bien sombradas nuestras cosas. Ya solo faltarían nuestras plantas de aquí atrás. Y empezamos a hacer nuestras hojas. Aquí podemos valernos un poquito de la forma de nuestro pincel y hacer delgado y grueso. Delgado y grueso. Pero es como ustedes quieran. Y podemos ocupar aquí nuestros tonos de verde. Todos los que tengan. Aquí hicimos nada más tres. Pueden hacer más. Es completamente libre. Mientras más tonos tenga de verde, se va a ver mucho más bonita nuestra cadena de color. Y vamos a repetir el proceso con las otras hojas que están en estos lados. Y pues así quedarían nuestras hojas. Vamos a esperar a que seque y procedemos a nuestros detalles finales. Para la parte de los detalles finales vamos a preparar un color rosa. Que nos va a ayudar para hacer la flor que tiene nuestro cactus. Si no tienen rosa pueden ocupar el color que ustedes prefieran. Y a nuestros cactus vamos a ponerles las espinas. ¿Cómo hacemos las espinas? Vamos a hacer pequeños puntitos o rayitas con nuestro pincel más delgadito que tengamos. Y ya quedaría listo nuestro dibujo. Si quieren ponerle todavía algún detalle, una sombra o todavía más diseño a la maceta. Se puede hacer. Pero así terminaría nuestro dibujo. Bueno pues eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si lo hacen no olviden compartirlo en sus historias y publicaciones en Instagram. El mío es arrobaesumamarina para que me etiqueten y yo lo pueda ir a ver. Y sobre todo quiero agradecer al equipo de difusión cultural de la Facultad de Contaduría y Administración por esta oportunidad que disfruté muchísimo haciendo. ¿Vale? ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!